Esta vendría a ser ya, a ver, si me ubico un poquito más Ah, esta ya es la parte central, ya es la llegada, pero Acá estamos El año pasado, mira, quedamos terceros Ahora sí, vamos a dar más empeño a natación, a atletismo La posta, coño, faltaron las postas Teníamos pecho, yo estaba de espaldas, teníamos libre y nos faltaba uno de mariposa No había nadie que hiciera mariposa Sí Pero está malito, pues La que le rica